hola qué tal buenos días cómo están quienes hables el ingeniero manuel borja en esta oportunidad voy a mostrarles unos pequeños tips para la elaboración de un pequeño vídeo en el programa autodesk infraworks en esta parte vamos a abrir acá el infraworks tenemos un modelo preparado con algunos detalles no por ejemplo vehiculares del mismo camino editado ok y para poder trabajar esta parte del vídeo vámonos a irnos acá la parte superior donde está la pestaña present and share voy a picar por acá y voy a poner aquí la opción que dice storyboard creator correcto voy a poner por acá el storyboard creator y va a aparecer esta barra en la parte de abajo que lo que vamos a ir haciendo vamos a agregar unas tomas con algunos efectos que van a ayudar a poder visualizar se generar el vídeo ok en este caso para poder trabajar es bueno que como recomendación en la parte superior por ejemplo yo he tomado unos bookmarks de los puntos más importantes por así decirlo una vista aérea del modelo una vista de inicio del tramo una entrada por ejemplo especial no y así sucesivamente no en este caso voy a colocarme aquí en la parte de la vista aérea como un inicio ok y luego lo que voy a hacer es voy a ir agregando las tomas de la siguiente manera por ejemplo en la parte de abajo en esta primera en este primer bookmark de vista aérea voy a colocar un efecto que se llama look around look around animation luego aquí trato de ver si es que tengo que ver alguna configuración al comienzo en este caso lo voy a dejar así de esa manera no y luego lo que puedo hacer es lo siguiente puedo agregar también una siguiente toma pero esta siguiente toma lo voy a agregar con el siguiente bookmark por ejemplo en vez de vista aérea le voy a poner inicio de tramo correcto correcto y luego voy a colocar un efecto que se llama crane up para aquí crane animation correcto esta crane up no este elemento lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a configurar unas pequeñas unos pequeños efectos en este mismo elemento por ejemplo la mano derecha voy a poner por ejemplo fade from black en una manera me va a ayudar a como que a pestañear entre cada toma y toma no vamos a verificar acá la distancia hacia arriba o hacia atrás o sea hacia la izquierda ok y bueno el tiempo de esa duración va a ser así de un segundo estando aquí entonces por ejemplo si quiero ver este pequeño avance vamos a ponerla acá stop le pongo play y automáticamente por ejemplo vemos girar el elemento correcto correcto con una cierta un cierto tiempo un pequeño pestañeo vemos ustedes ahí no se va alejando listo ok entonces voy a poner acá stop y más abajo voy a hacer lo siguiente por ejemplo en estando en esta misma en esta misma toma que es en la el inicio de tramo en el bookmark inicio de tramo voy a agregar un elemento que se llama ad zoom animation ok en esa misma en ese mismo bookmark voy a picar ahí ahí está y luego lo que voy a hacer es por ejemplo agregarle a la mano derecha también una un efecto también de pestañeo no por ejemplo también de un segundo aquí zoom in no como decir un zoom de entrada y a una distancia por así decirlo de 300 por así decirlo de 340 metros no sé voy a alejar la la cámara ok voy a dejar la cámara para que se empiece a trabajar ok entonces ya tuviera por ejemplo esta modificación que es lo que vamos a hacer por ejemplo luego de esto no si deseas y bueno voy a decir que se aleje a 300 metros en tipo zoom in ya listo luego que voy a hacer me voy a ir al siguiente bookmark ok voy a la parte superior por ejemplo voy a entrar este que dice este elemento que se llama entrada de dique este es el siguiente bookmark ahí está aquí que le voy a agregar lo voy a agregar por ejemplo un elemento de tipo vamos a ver por acá de tipo orbit ok orbit animation pico listo agregué la la siguiente toma y bueno a la mano derecha voy a ver si se le puede agregar también un pestañeo no no en blanco sino en negro no en blanco podemos utilizarlo también no luego ahí por ejemplo lo que vamos a hacer es luego de esta parte de la órbita no podemos ponerle por así decirlo y vamos a poner acá este es este es una toma que podemos en tipo órbita le podemos dar play no bueno en este caso está comenzando puedo jalar solamente de este elemento ahí está una órbita fíjate tú así más o menos ok y después voy a retroceder esta ventana puedo voy a agregar el siguiente bookmark ok por ejemplo vamos por acá el siguiente bookmark por ejemplo este que se llama dique y embalse listo ahí está y lo voy a agregar también con un elemento de tipo órbita pero esta órbita la voy a hacer la voy a hacer cambiar con algunos datos por ejemplo le voy a poner aquí transition cut ¿no? donde dice transition cut le voy a poner ese pestañeo negro pero le voy a decir que acá la órbita esté más o menos en unos 360 grados o sea que que gire de forma completa ok que gire de forma completa luego de girar de forma completa vamos por acá le puedo decir aquí en la parte de arriba que esté más o menos unos unos 12 segundos no mejor acá la mano la duración comienza en el minuto 12 pero esté esté en unos 15 segundos ahí está 15 segundos ok ahí está en unos 15 segundos ahí está ¿correcto? listo 15 segundos luego de esto por ejemplo nosotros podemos poner la barrita que está más abajo voy un poquito más a la derecha fíjense ustedes y más o menos ese es el tiempo de duración que va a durar esa toma ok entonces prácticamente ahí lo dejo luego por ejemplo puedo agregar otra toma otra toma otro bookmark puede ser el siguiente que dice luego de embalse y rique puedo colocar este que dice fin de tramo por ejemplo fin de tramo listo y lo agregaría por ejemplo también de tipo órbita por ejemplo vamos por acá voy a agregar ese elemento de tipo órbita otra vez aquí listo pero también por ejemplo otra otra duración digamos también 360 grados le puedo poner 360 grados y una duración también de 15 segundos hay que primero probar que tal va quedando poco a poco estos elementos por ejemplo yo lo voy agregando de esa manera listo luego de aquí lo que voy a hacer es voy a agregar una al final voy a ir prácticamente al final de acá del elemento y voy a agregar una toma ok más o menos aquí hay un elemento que dice para agregar una toma vamos por aquí una nueva captura por así decirlo listo a ver vamos a jalar este elemento voy a borrarlo voy a ponerle un poquito más acá quiero una nueva captura no quiero animation quiero acá está add camera path animation ok este elemento se ha puesto por acá pero lo puedo jalar no lo puedo jalar hasta el final del elemento por ejemplo voy a poner por acá jalo jalo por ejemplo hasta ahí sigo y lo coloco pues al final automáticamente se va a colocar una línea amarilla para poder colocarlo al final listo ahí lo tengo aquí simplemente va a ser un tema de una captura es como si fuera una pequeña una foto una cuestión así ok aquí en este elemento que está acá podemos ponerle por así decirlo agregarle digamos a la mano derecha también una un pestañeo no digamos este también negro luego por ejemplo que lo dejamos tal cual está si perfecto lo voy a dejar de esa manera y después no después de este elemento lo que podemos hacer es fíjense lo dejamos ahí agregamos por ejemplo otra captura más podemos agregarle aquí fíjate acá este elemento de acá voy a poner por ejemplo o sea esta es una primera captura ok y por ejemplo yo puedo acercarme hasta este punto para ponerle por ejemplo esta imagen ahí entonces esa por ejemplo es una captura dentro de una captura voy a picar acá este signo más de la parte de abajo y automáticamente el elemento se va a agregar ahí está y bueno estando aquí voy a dejarlo también de la misma manera vamos a poner este vamos a ponerlo de esa forma y acá lo que vamos a hacer es por ejemplo podemos nosotros agregarle digo vamos vamos por acá vamos a agregarle por ejemplo vamos a ver cómo se está viendo voy a retroceder más o menos hasta este punto ya vamos a ponerle play si ustedes se fijan fíjense cómo va avanzando el elemento no así ok ven fíjense cuenta es una es una vista por así decirlo de la parte final un pequeño pestañeo por ejemplo hasta cierto lugar lógicamente que ahorita la barra no me está ayudando mucho no y listo ahora nosotros podemos agregar también aquí una un pestañeo no por así decirlo acá a este elemento un pestañeo más no vamos por acá voy a dejarle sí a ver un pestañeo correcto en un segundo un pico play ah bueno esta parte ya la colocamos voy a colocarme por acá voy a hacer parar esto voy a seleccionar este elemento le voy a dar play no perfecto ahí está listo muy bien entonces ahora aquí lo que yo puedo agregar por ejemplo es un video continuo o sea yo puedo por ejemplo picar por acá no y agregarle una cámara a ese elemento un video de de animación por así decirlo no voy a picar acá add camera path animation y luego por ejemplo vamos a poner aquí este no queremos voy a borrarlo y lo que voy a hacer es perdón voy a ponerle acá add path animation ahí acá está create from component road este elemento que yo acabo de agregar es un elemento que está en civil 3d yo lo he agregado del civil 3d y lo he traído por acá y aquí lo he editado el civil el elemento del corredor que es del civil 3d también va a trabajar como una especie de component road entonces yo puedo picar este elemento me puedo alejar un poquito y seleccionar el elemento fíjense ustedes de component road en este caso el corredor que ha venido del civil 3d pico acá espero un ratito y me sale este elemento de aquí voy a ponerle por ejemplo acá el botón que dice preview me va a llegar justamente al inicio correcto y por ejemplo puedo acomodar acá la posición de la cámara digamos que lo quiero poner un poquito alto digamos un metro hacia arriba ahí está preview luego lo voy a poner un poquito digamos un metro y medio hacia la izquierda ¿no? un offset voy a poner preview ok ahí está dense cuenta entonces más sobre la medida de la impresión que estoy yendo hacia la mano derecha correcto luego acá le puedo poner una velocidad digamos de 30 kilómetros por hora ahí está no quiero de manera reversa no, no quiero nada aquí tengo preview listo y en la parte de abajo le puedo dar de nuevo acá create ¿no? puedo hacer mayor ajuste pero bueno tendríamos que ir probando le voy a poner acá create espera un momento y automáticamente se ha generado el elemento ¿no? entonces el tema está que por ejemplo en este último en este último en este último video lo que voy a decir es darle por ejemplo un play y el elemento va a empezar a andar mira ¿correcto? va a empezar a andar así de esa manera entonces bueno de acá tendría que voy a parar acá por ejemplo voy a traer voy a traer acá al final este es el final del camino puede que tenga alguna algún cambio algo de esa manera el tema está que por ejemplo aquí este elemento que está acá digamos voy a tratar de cerrarlo un poquito más creo que acá hay un pequeño elemento que no me está agradando por así decirlo por mi derecho liquid frame le doy acá play le doble clic por acá para que más o menos digamos termine ahí pero yo le puedo agregar por ejemplo acá una toma más una toma más digamos así una toma por así decirlo como por aquí le digo una pequeña toma ok voy a poner vamos a salir que se borra este de aquí ok vamos a retroceder un poco listo otra vez ya por acá al final listo este elemento de acá no 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 lo voy a quedar este este frame de aquí listo ok puedo darle acá stop le doy play en este caso ¿por qué sucede esto? porque de alguna manera la toma que yo he agregado se ha colocado justo al final más o menos me está dando un tiempo de ingreso que podría estar cambiando en este caso yo pues por ejemplo tendría que de alguna manera esta parte de acá vamos que lo voy a comenzar lo puedo colocar aquí este elemento picar para que comience de esa manera ¿no? así entonces esta parte bueno voy a ponerle acá stop esta primera parte puede ser como una presentación pero lo que voy a hacer es bueno de todas maneras me va a llevar un poco de trabajo jalar estos elementos ¿no? hay que ver de todas maneras hay que tratar de tener cuidado de que no se esté moviendo mucho ¿no? ahí está luego por acá este elemento de aquí ajá ahí está acá está la vía y listo ¿ven? entonces si ya tengo este elemento por ejemplo vamos a darle acá voy a picar ese señor play no doble clic aquí digamos que termino en esa parte ¿listo? voy a colocarme al inicio voy a colocarme al inicio del elemento ok más o menos por acá ajá ahí y le puedo colocar por ejemplo un nombre digamos que yo le puedo poner acá un título agregarle un título y en esta parte por ejemplo la mano derecha le puedo decir ¿sabes qué cosa? no quiero transparencia no quiero un elemento negro quiero de frente quiero el título ¿no? por ejemplo le digo digamos acá le puedo poner camino camino este permanente camino 1 podemos ponerle digamos así ¿listo? entonces este elemento le damos play y automáticamente aparece ahí ¿no? puedo cambiarle acá también este elemento camino prueba por ejemplo voy a picar acá ¿listo? ok entonces yo lo puedo dejar de esa manera ¿puedo agregar más elementos? claro que sí de manera intermedia también puedo agregar algunos elementos pero si quisiera pero si quisiera guardar este video tendría que presionar este botoncito que está acá que dice export curry storyboard video pico lo digo por acá y luego por ejemplo tendría que buscar la manera de utilizar si le digo a través de Windows Media lo puedo utilizar si le digo uncompressed video me va a salir también pero el tema está ahí que hay que tener cuidado por el tema de la decodificación a veces también depende mucho de la calidad entonces por ejemplo le voy a poner acá Windows Media Video ¿correcto? utilizar la resolución del viewport porque puedo ponerle más y luego le voy a poner acá donde dice record voy a ponerle acá le voy a decir que guarde lo guarde por ejemplo en una en una carpeta ¿correcto? ahí le voy a poner le voy a decir por ejemplo dice está en WMV ¿ok? voy a poner acá si le digo uncompressed video sale en AVI ¿ok? en un formato AVI por ahora solamente voy a poner aquí en Windows Media porque tampoco puede demorar y aparte de que este el elemento empieza a tener problemas digamos no sale muy bien esa parte voy a poner acá camino prueba ahí está lo voy a dar guardar y record ¿ok? entonces aquí va a ir creando el video espero unos unos momentos ¿no? esperemos un rato bien señores entonces ahorita terminó el video vamos a darle acá ok vamos a minimizar este elemento y luego por ejemplo nos vamos a buscar el video vamos por acá donde dice vamos por acá donde dice descargas embalse acá está el video prueba pesa 55 megas de todas maneras si nosotros subimos la calidad va automáticamente va a sufrir mayor peso ¿ok? este pueden llegar hasta 2 gigas 3 gigas 20 gigas depende de la gran cantidad de la calidad que quisieras del video ¿no? vamos a poner acá vamos a reproducirlo ejemplo por aquí listo y fíjense ustedes ahí tenemos la parte del video ¿no? ejemplo damos unas unas vistas lógicamente que no tiene una calidad óptima pero sin embargo la podemos ir mejorando ¿no? fíjense ustedes algunas algunas vistas otras ¿no? otras por aquí ustedes ¿no? esos pestañeos de alguna manera ayudan a que se pongan de una forma bueno he pasado demasiado rápido ahí la parte ¿no? y de ahí por ejemplo podría estar avanzando la vía voy a ir avanzando acá un poco más los elementos de la vía ¿no? todos los elementos que se puedan haber agregado ahí se va agregando ¿no? fíjense ustedes así ¿no? lógicamente que puede mejorar la calidad en este sentido luego por acá ¿no? todos los nosotros podemos hay cosas que lógicamente no están de forma correcta pero sin embargo uno puede mejorarlo no está de forma real puede que haber uno que otro elemento que esté fallando pero este el tema está ahí que ya se puede modelar un video ¿no? acá en el InfraWorks con todos los datos que se puede extraer del Civil 3D ¿no? fíjense ustedes como verán ¿no? posiblemente hay unas cunetas a ambos lados pero como les digo es simplemente porque ha sido un ajuste rápido vamos por acá y listo ¿no? perfecto bien señores les agradezco bastante su atención espero les haya gustado el video y lógicamente que este es un video de prueba posiblemente ustedes pueden generar videos muchísimo mejores con más datos más información y cualquier cosa pues este me pueden estar escribiendo saludos gracias 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 Gracias.